Pasó hace una semana ya. Parece ser que esto es el final del PJ de Juan José de Tomate en Old School. Ay, ay, ay. ¿Qué es esta mierda? No sé si estaban yendo ya a un funeral y en el propio funeral pasan... ... hablando por radio. Y la camioneta también. ¿Qué es esto? ¡Calla, calla! Aquí está la música esta. ¡Calla, calla! Ver de fondo que te permabanea. Me da cringe. Me da cringe. No me dejan en paz. Ni el día de su entierro por mi padre que sacó la pistola, que me tienen que matar, que les corto la cabeza, ¿eh? Pero les corto la cabeza y se las corto delante del mundo y se las enseño a la gente que pase. Que no me toquen los huevos, que me quiero estar tranquilo, que se entierro de mi prima hermana. ¡Ah, no quiero pensar en eso, hermano, que me salen los demonios! Como vengan ahora. Vale. ¿Sospechan que puede venir gente a tocarle los huevos en el propio funeral de... no sé si era su hija o quién coño era? Vamos a echarlo para adelante. Vamos a intentar ver las cosas arriba. No pensaba que este día llegaría que pasara con la familia. Vale, están roleando que llevan el atabuz, no lo veis, pero han puesto un do y se rolea que llevan el atabuz, ¿vale? Esto es de primero de rol. Y es que en algún momento muere. ¿Quién viene a matarle? Bueno, aquí rolean todo lo triste y tal. Estos roles son muy dramáticos. Lo siento por cómo me he portado estos días contigo. Es que... ¡Ay! Despedidas, cosas así. ¡Mío! ¡Ay, qué! Más que te gastas. ¡Ey, nos cayeron, nos cayeron, pilas, pues! No se ha caído. Mira que me mate. ¡Mátame, mátame! Es que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué! ¿Qué es esto, no? ¡Eh! 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 Quisiera que iría flipando. ¿Qué tomas? Aquí iría flipando de una. Pero no se lían a tiroteos ahí en mitad del funeral. ¡Qué ojo! Que si no hay normativa de que un funeral o algo así es zona segura o mierdas así, se puede hacer. Le estaban buscando... Tenían ya el CK preparado de tomate y sabían que le iban a pillar ahí a toda esta gente y han dicho, pues, es buen momento porque vamos a saber dónde está. ¿Es posible? Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿vale? Explico. A ver, a ver. A ver. Este... ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? A ver. Nosotros nos dicen OOC que ese rol no lo sigamos que lo ha forzado Remedios porque se quería cequear. Yo digo, venga, voy a pasarme la interpretación de mi personaje por el forro de los huevos. Vamos a pasar de ellos. Vamos a pasar de ellos y vamos a ir a por los del pirri diciendo que, bueno, una muerte por una muerte, ¿no? El que matamos... ¿Por qué matábamos? Matábamos a uno de los Remedios. Que mató a los Remedios unos por unos, ¿no? Lo dejamos ahí y ya está. Porque nos dicen que fue forzado por ella. Y estamos haciendo un entierro. Y vienen al entierro. Claro, pero ¿qué rol? ¿Qué rol es el que no tenían que seguir? El que le dijeron, no sé qué no tenían que seguir. ¿El de la muerte de esta chica? ¿O el...? ¿O el de la guerra con la banda? Eres grande. El de la guerra, ¿no? O sea, como que están haciendo el rol del entierro. Claro, habían matado a los Remedios esta. Y en lugar de ir a por la banda que había matado a... Bueno, a los Remedios, a la chica esta. A la muerta que están enterrando. Pues en lugar de ir en venganza, han roleado el entierro, ¿no? Y digamos que OC les habían dicho que pasasen de tomar cartas en el asunto. Sí, pero mataron a los Remedios. Pero ellos pidieron su CK. Vale, vale. Y dijeron que no siguieran algo así el rol. Que no haya guerra. Y entonces les piden que no haya guerra y C. Pero aparecen los otros. Y les matan a ellos que les habían dicho que no siguiesen la... Que no siguiesen la guerra. Muchas gracias, Aarón. Fenómeno. Te quiero. Pues qué bien. Nada, que farmeen las pistolas. Y es lo más normal. Cuando tú estás... ¿Qué estás haciendo, insensato? Que farmeen las pistolas. ¿Y esta señora? Es lo más normal. Te metes en un tiroteo, en un entierro y te pones a farmear. Es que, tío... Ay... Ay, Dios mío. ¿Quién coño es este? Ahora viene lo mejor. Bueno, bueno. Ay, Dios mío. Ay... Ay, Dios mío. ¿Me estás oyendo? A ver, este rol... Si a una parte les han dicho que no sigan ese rol... Y luego la otra parte han sido los que han continuado ese rol... Se debería anular, ¿no? No tiene sentido. Buenas tardes, Gallu. Estamos viendo... El último día del personaje de Tomate. Estaban en un entierro... Y la banda a la que se supone que... Les habían dicho OC... A la banda de Tomate que no les persiguesen. Han venido ellos a reventar el entierro. Supongo que hace que... Buenas noches. Necesito una ambulancia en el cementerio, por favor. Muchas gracias, Sotane. Que vengan todos. Anita. Anita. No pongas tres puntos suspensivos cuando tú me dices que afloje el rol con ellos... Porque él ha forzado tú el CK... O cuando tú me dices que no fuerce el rol con ellos, que no lo siga... Cuando no lo sigo pasa esto. Entonces no me digas que no lo siga, Anita. O sea, si tú no me dices que no lo siga... Que no lo siga... Yo lo sigo. Pero tú me dices que no lo siga porque ha sido cosa tuya. No lo sigo y pasa esto... ¿Para qué no lo siga, Anita? Claro. Ellos me están diciendo del hospital que están pegando choques. Y yo, venga, no pasa nada. Vamos al entierro, vamos al entierro. Y me hacen esto para que me dices tú que no lo siga... Porque he forzado por ti si ellos lo van a hacer igual. Eso es un poco... Raro, ¿no? O sea, ella se cequea a sí misma... O fuerza que... Que la cequeen la banda contraria... La fuerza de alguna manera porque quiere su CK... Bueno... Pero claro, no quiere que haya consecuencias ese CK... Para... Para su banda y que no lo sigan. Un poco extraño. Vale, y luego viene la poli, ¿no? Y pasan movidas con la poli. Evasión de rol. ¡Esto es de chiste, tío! ¡Esto es de chiste! Y ahora cómo roleamos esto. A ver... ¿Cómo sale de esta? Mogollón de ambulancias. A ver... Cómo rolean esto. Vamos a darle al momento en el que le... Le reviven aquí mismo. Llame a una ambulancia y a mi familia. Hostia. Veinte minutitos aquí de... De muerto. Voy a poner contra la pareja. Primero me tiene que... Eso es. Le ha puesto... ¿Sabes si Caterina está en el directo? No tengo ni idea. Pero si está... Estará flipando la pobre... Está diciendo... No sé muy bien cómo ha roleado con el doctor, pero creo que le ha puesto crema antiinflamatoria en la cabeza. ¿Posible? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Ugh! Caballero. Por supuesto, Anita. Por supuesto. ¿Cómo se encuentra? Supongo que un tanto mareado por el golpe en la cabeza y... El golpe... ¿Me han disparado? No. Me han golpeado con una bala en la cabeza. ¿Es lo que habéis roleado al final? ¿Qué ha pasado? Habéis roleado un golpe con una bala en la cabeza. No un tiro. Ha sido un golpe con una bala en la cabeza. Entonces eso no es CK. Buena salida. Buena salida para rolear un tiro en la cabeza. Y el tema de la pierna. Si no le... Si, eso sí. Mantengas en reposo, vale. Voy a atender a su compañero. Pues le disparo y golpe al caer al suelo. Vale, vale. Esquiva la bala, se tropezó. No, no, no. Vamos a ver. ¡Ande va! ¡Quieto ahí, anda! ¡A levantarme! ¡Me voy a cagar en la puta! ¡Quierete, quieto! ¡Ay, quieto! Pero que se me hace daño. Tiene un tiro en la pierna, caballero. ¡Quieto ahí! Vale, vale, vale. Está gracioso, gente, tú. ¿Tú crees que está...? Póngase contra la pared. Póngase contra la pared. Póngase contra la pared. ¿Este mole? Gente, tú... ¿Se está haciendo gracioso o algo por el estilo? Caballero, que se ponga contra la pared. ¿Puede hablarme usted con más respeto? ¿Puedo hablarme usted con más respeto y no hablarme como un chifero niño de 12 años? Después de ver la situación, que está mi familia en el suelo. Sí, sí, el rol del tiroteo era que le habían pegado un tiro en el hombro y al caer se había golpeado la cabeza. Era eso, ya está, ya está. Ha pasado la coña. ¿Puede tener un poco de dedicadeza? Caballero, ¿se puede poner contra la pared? Último aviso. Si no, se viene detenido. Bien, ¿dónde tiene su identificación? En cualquier bolsa. Mira, mira a ver usted. Esto es chistelandia, tío. Esto es chistelandia, tío. Me está tocando la polla el rolo hoy, tío. Me está tocando la polla el rolo hoy. Cualquier cosa me puede adherir mi integridad como agente funcionario de la ley. Caballero, le estoy hablando. Yo le estoy diciendo que me caché a buscar mi identidad y haga lo que usted vea posible. Que si tienes un arma apuntante. Pues mira a ver si la tengo. Acabo de perder el conocimiento en el puto suelo. Agente de los cojones de Pacotilla. Me cago en tu puta madre. ¿No ves que está mi hermano tira en el suelo? Que estamos en un puto funeral pa' que tú vengas a mí a tocarme los cojones ahora. Imbécil de mierda, inéptito. Eres un inéptito, eres. Ay. Qué puto Dios, joder. Yo voy a aguantar chistes y graciosos de mierda ahora. Claro, claro. Pues bueno, cachale, hazlo con el dúo, con lo que sea y ya verás tú si encuentras algo, ¿no? El oficial le está haciendo bien, sí, sí, pero le está tocando los huevos. A ver. Ojo, Kamikaze regalando una suscripción ahí de nivel 1. ¿Así porque sí? Eso sí, un misclick. Eso sí, un misclick. Muchísimas gracias, Kamikaze, tío. Sí, señor. Apoyando el stream. A ver si hay disquicia más todavía, ¿o qué? ¿Me vas a...? Tío, para mí, dando bastante dinero, caballero. ¿A dónde me salga de los huevos, señor agente? Ah, sí. Sí, estoy escagándole, veré. ¿No me ves dónde estoy, señor agente? ¿No ves dónde estoy? ¿Empiezas tú que esto no se paga solo? Pues él está buscando la idea. Yo no la tengo. 5.000 dólares. Mareado, ¿verdad? Sí, eh, ¿podés mantenerse un...? Quedas un momento sentado en el celo, ¿vale? No hagas esfuerzos ni nada por el estilo. Agente, ¿me puedo sentar? Deja caer de la ambulancia. ¿Cómo? ¿Cómo estás, hermano? El comento le ves mucho dinero, hombre. A ver. Tú se encuentras a alguien con 5.000 euros en el bolsillo, me lo dices. Habla de más fuerte, por favor, no te escucho, hermano. ¿Y no te parece raro? Me lo dices. Ah, tú estás bien. Bueno, enrol. Es que depende de la economía. El server puede ser mucho menos. Sí, claro que sí, hombre. ¿Cómo estás, hermano? Yo me dan ganas de quitarme la vida, hermano. De coger de la montaña esa y tirarme y volar. Y volar al suelo. Y señor 5 mío, perdóname. Yo me pedió que me pegaran un tiro en el cerebelo, chacho. No me levantarme, que lo diga. Hostia. ¿Qué está pasando? Mira, mira. Mira allá arriba. Mira allá arriba. Están disparándonos aquí. ¿Qué? Hermano, levántate por tu padre. Sale, te está disparando. ¿Les está disparando a un francotirado? Ese coche de ahí no se está disparando. Esto, ¿qué es? Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Con la policía ahí. ¿En serio? Esto, bro. Esto es real. Que te divina ya esto. Estoy incómodo. Yo no puedo seguir roleando. Si es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. No puedo. No, no es normal. Esto ya es un chiste. O sea, es que esto ya es la gota. Es que esto ya es la gota, por Dios. Es que esto ya es la gota. O sea, ¿cuál es la intención después de un tiroteo que han venido los MS? Reviven a los que acaban de disparar, volverles a disparar. ¿Es el CK? Son de Mafia rematando CK a uno de los otros. O pero no a él. Pues el 5 ese me parece a mí, ¿eh? Esto ya es la gota, tío. Yo ya me... ¡Ay, Dios mío! ¿El dude de quién? El dude de Trina, ¿eh? Se hagan la pistola del bolso y la deja debajo de la ambulancia con la munición. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me detiene, por qué me detiene? Compañero, el resto ya está en atendido. Triana Vargas ha dejado... ...la pistola de bajo de la ambulancia. Sí, porque hacer un perímetro con arma... Se daría cuenta y todo eso. Por lo que está disparando, es mejor que vaya contigo, ¿verdad? Póngase contra la pared. Claro, contra la pared aquí mejor. Que vengan y me maten, señor agente. ¿Eh? ¿Para qué vais a hacer un perímetro? Es cuando están disparando. Mejor me pongo contra la pared. Ah, vale, que le han mandado... Vale, vale, vale. Que le han mandado un dude por ID. Joder, que jaleo. Vale, le han mandado un dude por ID. Diciendo, los tres tiros... ...habrían a la cabeza. O sea, habrían ido a la cabeza. Pero a la cabeza... Claro, se lo ha mandado a él. No, es un dude. No, es un dude ID 3... No, 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 es por... Joder, pe, Dios, qué lío. No, es un dude, ¿vale? Los amarillos son un dude. Lo que pasa es que se refiere que... ...los tres tiros iban al 137 y le iría a la cabeza. Madre mía, qué jaleo. Me acabo de dar un nambole ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces ha rola por el duque. Pero no tendrías que dárselo realmente, ¿eh? ¡Pare, señor agente! Acuente taquina, acuente taquina. Acuente taquina como pueda, me mate. ¿Vosotros? ¿Vosotros tranquilos. Yo contra la pared mejor. Ese ha forzado CK, hombre. Pegar tiros así desde lejos y decir... ...le darían en la cabeza... ...sin un dado ni nada. Eso sí que suena un poco a forzar, ¿no? Sin dado... A ver, que te lo peguen a bocajarro en la cabeza y te digan CK, pues venga. Pero que desde lejos... ¡Ay, Dios mío! Pegues tiros y dices... ...han sido en la cabeza y han sido CK... ...pero claro, ha sido a este, ¿no? Que ya estaría muerto. ¡Ay! No puedo tirar mucho bien así estando agachado, me duele, hermano. Él hace caso administrativo de la mafia del server. Pero es la mafia administrativa. Ah, bueno. Entonces es CK administrativo. No es que se le hayan sacado de la manga a unos jugadores. Entonces la historia cambia. Tengo la cabeza que me explota, el brazo que me revienta. No me ve que hay un golpe en la cabeza, valga ver, señor. Que me maten, que no me vea un tiro en el cerebelo ya, porque yo me... ¡No, bolazo, fenómeno! Me está dando vergüenza vivirlo. No me quiero imaginar la decepción vuestra. O sea, no le está gustando nada. ¡Tómate el rol! ¡Ferómeno! Que acabe esto ya, seguimos con el rol, qué pasó, qué tiene que pasar y ya... Y ya está otra cosa, mariposa. Pero me está dando vergüenza, de verdad. Rolea por tú que viene una mujer, ¿no? ¿Eh? Ah, para que no nos peguen. Estamos aquí detrás. Vemos a ver. Y ahora vuelve la policía y es el chino, ¿no? Espera, ¿eh? ¿A mí? ¿El qué? Sí, a usted. ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Porque tenía en posesión un cuchillo. Y le va a detener por el cuchillo. ¿Por qué se oye? Quiere decir que en un entierro no ha habido gente con heridas de balas. Me va a detener usted a mí porque yo tenía un cuchillo. ¿Qué? Caballero, que se retiren todos. Me cago en la hostia puta. Como que se retiren todos. Mira para allá que como. Venga, retírese. No pasa el don de mierda que me cago en tus muertos. Señor agente, tengo la paciencia chiquitica hoy, ¿eh? La sangre sucia, cucarachas, cremen toda la vida. No vales un duro. Mi mierda, es insensible. Hoy tengo la paciencia chiquitica. El cuchillo es ilegal o algo. ¿Necesitas una licencia para llevar un cuchillo? Estoy en el entierro de mi prima. ¿Me podéis hacer el favor de retirar de la zona? Ahora, ahora, favor. Un escalón más para abajo. Póngame la multa. Es la tercera vez que lo digo. Póngame la multa que tenga que ponerme. Póngame la multa que tenga que ponerme. Pero por favor, déjame despedirme de mi prima que acaba de morir. Y quiero tener un entierro tranquilo. Si queréis escoltar la zona para que no vengan delincuentes a disparar aquí porque les sale de los cojones, háganlo. Pero póngame la multa que estoy en el puto entierro de mi prima. Lo entiendo usted, señor agente, por un puto cuchillo de mierda. Ahora me va a detener en el puto entierro de mi prima. Póngame la multa que sea necesaria, señor agente. Lo entiendo perfectamente, pero no depende de mí. De quien dependa, de quien dependa, pregúntale, por favor, seamos humanos. Yo entiendo su trabajo, pero creo que esta podría ser una excepción. Que estoy en el entierro de mi prima, que ha venido gente a dispararnos que no sé cómo seguimos con vida, gracias a Dios. No venga usted ahora a mí por un puto cuchillo a tocarme usted los huevos, ni a mí ni a mi familia, por favor. Y déjame despedirme de mi prima, hermana. Por favor, se lo pido, señor agente. Vale, pues agrábele la multa, si no, y póngale cuatro o mil. Y a tomar por culo. Y la tiene que pagar ahora mismo. A tomar por culo, no. Pasáis, bye. Muchísimas gracias a esos cuatro meses de nivel uno. Pasad, calvazo. Muchas gracias. El respeto, señor agente, que su trabajo es decir a tomar por el culo. Su trabajo es proteger al ciudadano, a tomar por el culo. El come mierda, esto trochistoso. ¿Sabes el problema? Que no me vayas con el tonito, pero escúchame, el tonito… Ya, momentos de… Pero ¿por qué eres tan vaciloso? Entonces ahí sí que ya… Pero agente, usted no está viendo que… Estamos en alerta táctica 0-1, ¿vale? Y hay disparos. Encima quiere que le estemos diciendo cosas. No podemos enterrar a nuestros familiares. Se está rayando. A ver, yo que sepa, no veo un entierro y me están tiroteando, ¿eh? A ver. Se va. Fórmula 8 de 5 minutos. Es un F8 kit, pero parcial, ¿eh? F8 kit parcial, ya con vistas de volver a entrar. Tiene que respirar. Me está superando esto, tío. Esto no me ha pasado a mí en todo lo que llevo roleando yo en años, ¿eh? En años roleando no me ha pasado algo similar nunca. Me explota, me explota. Necesito calma, tranquilidad y poder seguir con el rol. No puedo, tío. No puedo. Ahora entro, ¿eh? Ahora entro. No voy a evadir el rol. Ahora entro. Necesito, necesito. No es un F de choki, es un cruzi. ¿Vale? Esto es un cruzi. Edito una pausa. Cruzi. Así, no vale. No vale matarme ahora. Me he pirado. Y ahora vuelvo. Me pego. Es que es un chiste, tío. Grande tomate, bendiciones. Muchas gracias, Daniel Heredia. No, esto no me ha pasado nunca. Hoy ha sido el colmo de todo. Hoy me ha pasado. Hoy, todo lo que podía pasar hoy malo, me está pasando. Hoy, todo. Mejor que quedase FK. A ver. A ver. Si se ha petado mentalmente, ha dicho. Espera, espera, espera. Dame un segundo. Igual que si te estás cagando y dices. Oye, un momento. Lo que pasa es que no ha dicho nada. Los que estén dentro, a no ser que estuviesen viendo su stream, estarían flipando. Están saludando a ese calvo que este rol va a salir en su directo seguro. Ja, ja, ja. Por desgracia, por desgracia, seguro que va. Ojo de la gente, qué premonición, eh. O sea, ya salgo ahí en las donaciones y todo. Tócate los cojones hasta donde está llegando. Un saludo, un saludo. Muchas gracias por esa donación de los bits para tomates. Va a salir. No pasa a mí esto en todos los años que llevo roleando algo parecido, tío. No ha pasado nada parecido. Nada, nada. O sea, después de uno... Es como que la gota que coma el vaso está continuamente. Uf. Uf. Tranquilidad. La gente lo sabe rolear, ¿no? Sí, hay gente que sabe rolear, pero ahí se van juntados y todos con sus cosas, supongo. Y con sus cosas que más las estoy pasando yo. Así que... Le han pasado cosas, le han pasado cosas. Ahora entramos. Ahora entramos. Ahora entramos. Entro ya, eh. Ahora seguimos con el role. Dos minutillos. Dos minutillos y ahora entro y ya está. Pero no están viendo que es un... No están viendo que es un entierro y que llevo un cuchillo de mierda que había un tiroteo. ¿Dónde vas a detener por llevar un cuchillo? ¿Dónde había un tiroteo en el entierro de mi prima? El otro policía, todo chulo conmigo. Los de la banda, que nos dicen que no sigamos el role porque ha sido forzado por la... Además es una banda gitana. Me vas a decir tú que gitano no lleva un cuchillo encima. Reme, no lo hago fuerte. De hecho, que no lleve un cuchillo encima sería anti-role. Ni sigo con el role, pero lo siguen ellos. No entiendo qué está pasando. Pero es que no queda ahí porque cuando nos levanta la ambulancia, siguen de lejos, nos disparan de entre lejos. La policía dice que le ponga contra la pared en vez de proteger la zona. Sí, como que han ido un poco directos a por él. Hay datos y llegarle. Pero el cuchillo es legal. No ha sido usado en delito. Claro, si no has... En un tiroteo no has usado un cuchillo. Obvio. ¡Calvo! ¡Juanquisac! Muchas gracias, tío. Ya dos meses. ¿Dos meses de nivel uno? ¿Qué pasa, tío? Muchísimas gracias. Doble huevazo de oro. Sí, señor. Sí, señor. Muéstranos tus huevazos. Entramos. Venga, vamos a entrar. Muchas gracias, Juanquis. Venga, ya he entrado. ¿Has respirado? Sir. No sé. A ver, ¿qué has dicho? A ver, perdón. Perdón, perdón, perdón. No te entiendo lo que quieres decir, José. Pero no han vuelto. Que ha sido otra organización la que dispara de lejos. La gente le echa de ahí saludando. De calvo. Tiene un sentido. O sea, me han dicho... Yo pensaba que nosotros no habíamos sacado ningún arma cuando han venido ellos a disparar. De hecho, yo he dicho, mira, que me maten. O sea, es que no quiero seguir con esto. Yo he tenido una pistola y he dicho, no quiero sacarla, es que me maten. Llevo una impotencia. Y ha ido la mafia. Y les ha cequeado. Se ve que uno de ellos se ha caído. Y ha cequeado uno de ellos con un neve francotirador. La ha rematado en el suelo. Pero entonces la otra banda habría pedido CK de alguno de su banda, imagino. De la banda gitana. Al que luego ha rematado la mafia administrativa. No sé, estoy haciéndome paja mentales. Y entonces han ido, porque sabían que estarían en el funeral. Les han reventado. Y diría la administración, vale, pues ya está. El que hemos matado. O sea, uno de los que hay matado. Ese se lleva CK. Imagino que es lo que pretendían hacer. Sí. No tienen ni idea. Yo me sabía que habían vuelto ellos. Es como un castigo administrativo. Es como, vale, lo hacen mal, pues te cequeo. En vez de comerte un reporte, pues te cequeo, ¿sabes? Está bien. Ah. Eh. Yo eso lo he hecho. Yo he cequeado alguna banda una vez cuando era mafia administrativa. He cequeado una banda porque la lidiaban mazo. Mira, esto te meto band de varios días, pero cequeo. Tomad por culo. Todo inició por 100 blisters de MDMA. Ya no es un paquete, ya es un blister. Venga, sigamos. Eran proyectos, si mal no recuerdo. A los que hicieron CK, a estos. Igual los que aparecían aquí les había mandado a la administración para hacer este rol. Ojo, güey. Póngase contra un movimiento contra la pared, ¿de acuerdo? No se preocupe. Compañero, el que estábamos intentando retener al sujeto, venga conmigo. Pero también te digo. A ver. Había un tiroteo. Vale, sí, en un funeral, todo lo que quieras. Que termine de despedirse, pero creo que a la persona, una de las personas de la banda a la que ha sido tiroteada, debería ser interrogada por la policía, ¿no? No sé si detenido por el cuchillo, a lo mejor no tiene sentido. ¿Pero interrogada? Por lo menos. Listo, no le vamos a detener. Se lo dejo en un agravante, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. No lo mandó la administración. Es que habría que entender toda esa parte del rol. Antes de ese rol, teníamos ya rol pensado que llevar el CKA a banda de otra forma, que lo habrá después, pero llegaron otros y pasó lo que pasó. O sea, si iban a hacer el CKA de la banda gitana, de otra manera, pero llegaron estos. Estos listos, se puede derretir. A ver, digo, me lo llevo detenido. Una carretilla, por ahí. Otra mejor manico. Sí, necesitaba tomar aire. Le recomiendo que... Vale, aquí ya se calman las cosas. Terminan de... salvar a todo el mundo. Terminan el funeral. Sí. Le ha dejado la cabeza como... Y más adelante, ya hacen el CKA. El CKA, que creo que se piran en avión y ya está. O sea, no mueren como tal, sino que se piran. Moro, allá no, allá no, Moro. Escucha la llamada, mierda. ¿Cuándo era? Es que es una hora, no puedo mirar una hora antes. Madre mía, el rol que se viene ahora, niño. Y si está allá en España, para avisarle lo del hermano. No, ni idea. Qué verdad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Este Power Gaming saliendo por la ventana? Hacen una llamadica. No, no era esta llamada, ¿no? La que había que escuchar. ¡Uuuh! Sergio Goncharo, pero este anti-roll de 14 meses. 14 meses por aquí. Muchísimas gracias, tío. Eso no tiene nombre. El suscriptor más longevo de esto. No, no. Hay un momento que son menos de 5 minutos. ¿Sabéis más o menos por qué parte? Por aquí, antes de marcharse, os imagino. Como ya eres padre, hay que apoyarte más. Muchas gracias, Sergio. Cuántas pañales, que son caros. Son caros. Una suscripción son dos o tres pañales. Más o menos, no es coña. ¿Por aquí? Al final del entierro. Ah, pero dice después de la llamada. Pero el CKA... Vale, 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 vale. O sea, primero hay una llamada interesante después del entierro. Ya está por aquí. Aparentemente hay llamada interesante. Su gente. Todos los de la... Era antes, ¿no? Más o menos, ya podemos seguir con el rol. No. Era después. Absolutamente... Sí, por aquí. La Caterina, vale. Vale, esta llamada es interesante. Sí. Necesito reunirme contigo cuanto antes, ¿vale, Caterina? Te voy a pedir un último favor. Están todos reunidos en la casa por lo que acaba de pasar. Quiero notificarte algo. Dime. Mike se encargó del que quedó medio morribundo en el cementerio. Sí. Le dejó la cabeza como un bolo. Sí. Y ya nos hemos encargado de los restantes. Absolutamente todos. ¿Están muertos? Absolutamente todos. Mata a todos. Gracias, Caterina. Muchas gracias. Los muertos se les respeta. Cerro en casa. Muchas gracias, Caterina. Entonces, ¿ahora han hecho CK a la gente que ha ido a tirotear en el entierro? Si le hablaron hasta por Discord, Yana Lobita le dijo a Tomate, dijo que se calmara, que no lo siguiera el rol que ella misma había pactado, había provocado pactar su CK con los otros. O sea, pero ¿y los otros? ¿En qué momento deciden irse al funeral a hacerle CK? O sea, ¿tenían algún CK aprobado y hicieron eso? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué puto caos? ¿Qué puto caos se ha montado aquí? Esto me parece apasionante y acojonante, ¿eh? Esta historia. O sea, fueron a reventarle el funeral. Supongo que para hacerle el CK a uno de los suyos, pero a cambio ha hecho la administración. Os habéis canteado un poco. Os habéis canteado un poquito yendo a un funeral a hacer ese CK. Y por el MG... ¿Puede ser? No lo sé. Fueron por MG. O porque sabían toda la ciudad que iban a hacer el funeral ese. No lo sé. El caso es que después de eso la administración se ha cargado también a los que le han hecho el CK de esa manera en el funeral. Tremendo. ¡Buuu! Pues ya está. Un problema menos, sí. ¡Buuu! ¿Les hicieron... ¿Les banearon o les hicieron CK? Un problema menos. Ya podemos seguir con el rol. Ya podemos seguir. ¿Banearon o hicieron CK? Es que flipas lo que han liado, ¿eh? Es que flipas, ¿eh? Es que flipas, ¿eh? O sea, desmantelaron la banda o proyecto de banda, que no sé muy bien qué era. Y ahí yo CK. Madre mía. La liada. Vale. Entonces. Ahora, al 225. Todos los de la fuente están muertos, ¿vale? Los 25 y de repente están aquí en un... ¡Le vamos! ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Qué está pasando? ¿Van aquí a sacar a gente de la cárcel? O sea, ahora... Vale, vale, vamos. Vale, ahora el rol es sacar a... ¡Bajamos, bajamos! A gente de la cárcel, ¿no? Van a salvar a Pierry. Vale. ¡Tienes guardias en este jato! ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado por los chelices! ¡Ojo! ¡Ojo cómo ha aterrizado ese helicóptero, eh! ¿Cuántos de nosotros nos habríamos reventado con todas las farolas que hay alrededor? ¡Ojo! ¡Impecable, eh! ¡El helicóptero! ¡Tú solo, no! ¡Tú, reQ! ¡Que me haces anti-roll! ¡Y me trucas los helicópteros para que me destrocen! No te creas, es fácil aterrizar el helicóptero. ¡Joder! Decid un poco, que sois un poco inútiles. Así no me siento tan mal. No me siento tan mal con mi manquedad. Y tú matas a los compañeros en un atraco y los dejas botados. Eso fue buenísimo, eh. ¡Eso fue buenísimo! ¡Pirri! ¡Pirri! ¡Pirri ya está! ¡Pirri ya está! ¿Dónde lo tenéis? ¡Verémoslo, diremoslo, diremoslo! ¡Vámonos, terceros! ¡Vámonos! ¡Pirri, corre! ¡Pirri, corre! ¡Pirri, subí, cubri! ¡Pirri, subir, al cargo! ¡Vámonos, ¡vámonos, familia! ¡Vámonos,laughter, de derecha! aquí supongo esto estaría más o menos montado este rol pero digo los que cayesen en este rol dentro de la cárcel se llevan ck también se llevan perpetua o alguna cosa así habían como 30 playmakers bro o sea aquí como que van a hacer una especie de de ck y a lo mejor el final no sabe exactamente cómo va a terminar tú te la juegas entras aquí intenta salvar a alguien si lo salvas de puta madre los que caigan ahí el ck se lo llevan en la propia cárcel y si te escapas el ck es digamos que te tiras de la ciudad en sí los que están arriba son un poco npc vale uno menos perdón el que se ha caído perdón el que se ha caído perdón el que se ha caído sí sí pero eso es ck mira el último era un playmaker como si es un npc a la gente se le respeta esta calle se está cayendo la gente bueno y aquí se despide imagino y se miran y yo creo que de 10 se ha quedado yo creo que un rol como este pocos lo superan de principio a fin chapos hasta guapísimo así por un poco por resumen a ver todo esto muy guapo tiene buena pinta eh me ha molado tío me ha molado me ha molado porque pensaba que iba a ser una catástrofe por lo que estaba pasando al principio y no puede ser que el último capítulo no puede ser que el último capítulo sea así no puede ser pero yo creo que se ha quedado redondito es que quitando lo que ha pasado al principio se hubiera quedado entierro de cine hubiera quedado guapísimo pero bueno son cosas que pasan en el rol son cosas que pasan y demás incluso ha pasado mejor porque nos hemos quitado como la la espina de vengar la muerte de remedios porque ya sabemos que todos están muertos entonces como ha sido vale los que mataron a remedios y a brian están muertos solamente nos queda sacar al pirre e irnos de aquí lo hemos hecho encima la mafia nos ha tirado como un rol de ahora vais a seguir en España trabajando desde España así que a lo mejor no es un adiós y es un hasta luego y ahora solamente España RP queda esperar al personaje de mañana cara al sol mañana entra si no es mañana vale porque tenemos que preparar el personaje porque va a haber un nuevo personaje bueno y aquí ya habla de su nuevo personaje y todo eso la verdad es que si aquí ve como muy un poco aleatorio ha sido ¿no? el ataque que ha habido en el cementerio pero claro esa gente estaban también dentro de su rol era una venganza que tenían pendiente pero como se lo ha cargado ya la mafia administrativa se ha encargado de ellos pues han hecho su rol de escapar de bueno sacar de la cárcel al compañero y pirarse por eso le dieron ban a la otra banda para que no fuera CK y poder hacer el rescate de la cárcel creo que lo han conseguido solucionar dentro de todo el caos lo han conseguido solucionar bastante guay ¿no? habría que ver el motivo que dicen los de la banda que han ido al cementerio por qué han llegado a hacer eso vete a todos a ver por qué vete a todos a ver por qué pero aparte de eso creo que lo han le han sabido resolver bastante guay ¿no? vamos a ver el motivo que dicen los de la banda que han ido al cementerio